Que vayas a un momento arriba, que te vayas elevando, elevando, ¿vale? Y vayas, y vas a ir a conectar con papá, ¿de acuerdo? A la de tres vas a ir a ver, va, uno, dos, tres, ya. Conecta con papá, conecta con tu padre, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama papá? ¿Cómo está papá? ¿Está bien? Está muy guapo. ¿Estás guapo papá? ¿Eh? Qué bueno. ¿Qué te dice papá? Hola. ¿Cómo tienes corazón ahora papá? Estupendo. Estupendo, ¿verdad? Muy bien, pues que te ilumine con esa luz, ¿de acuerdo? Y que ponga también en tu corazón. Enseñale el gran paso que has dado hoy con tu hija, ¿qué te dice? Y con tu familia, con tu vida, con todo lo que has estado haciendo hoy, ¿qué te dice? Le subió un dedo. Ah, ¿un dedo te ha subido? Qué moderno está papá, ¿no? ¿Eh? ¿Has subido algún escalón o has dado algún paso hoy? Muchos. ¿Muchos? Sí, me han dicho que te lo estás corrando, ¿no? Bueno, muchos, pequeños, grandes pasos, pasitos. ¿Eh? Sí. Vale, ¿qué mensaje tiene para ti papá? Abrázalo. Siéntelo. Abrázalo a papá. ¿Qué quieres decirle a papá? Que lo he hecho de menos. Dile papá, te he hecho de menos. Te he hecho de menos. ¿Qué pasa? Pregúntale a papá, ¿cómo podemos hacer con el pequeño? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Lo metemos en un internado? Se ríe. ¿Por qué se ríe? Es que dice que es muy listo. Es muy listo. Entonces, si es muy listo, tal vez tendremos que aplicar psicología inversa. ¿No? Probablemente. ¿Cómo podemos responder ante el chantaje emocional de los hijos? Ignorancia. Ignorancia. ¿Pero cómo una madre puede ignorar a un hijo? No sé. Bueno, que te lo muestre. El hijo está por ahí dando ruidos. ¿Y qué pasa? Una de cal y otra de arena. Una de cal y una de arena, ¿no? A veces sí, como dándole más larga. Como él me hacía a mí. ¿Y él cómo te hacía? Una de cal y otra de arena. ¿Y le funcionó? Sí. Ah, mira qué bien. Mira, esta lágrima que está cayendo, ¿la sientes? Quiero que la difundas por todo tu cuerpo, estas lágrimas. Y que guardes este momento de felicidad, de amor ahí. ¿Qué te dice papá de las lágrimas? Que no llores. Que no llores. ¿Lloras de alegría? Pues dile que es llorar de alegría. ¿Qué te dice papá? Que no llores. Nos quiere que llores, ¿no? Muy bien. ¿Y qué podemos hacer con esta niña, Gerardo, tan reverde, tan soberbia, con tanta energía, con tanta furia, con tanta vida? ¿Qué podemos hacer con ella? ¿Eh? Dejarla vivir. Dejarla vivir. Muy bien. Yo amo, yo vivo, yo siento, ¿no, Gerardo? Dejarla vivir. ¿Y quién no la deja vivir? Ella. Ella no se deja vivir, ¿por qué? No. No quiere vivir. ¿Por qué no? Que vive para ellos. No para ella. Tiene que vivir un poquito más, ¿no? Algún viajecito, alguna conferencia. La vamos a meter en el proyecto Vive, ¿no? ¿Le va a venir bien eso o no? A ella le gusta eso. Le gusta eso, le gusta tener vida, ¿no? Sí. Conocer a la gente. Conocer a la gente, ayudar. ¿Le daría una razón para vivir? Sí. Sí. Pero si vive a lo mejor los hijos que están acostumbrados a absorberle toda su energía y todo su tiempo, a lo mejor no se ponen tan contentos, o será mejor. O estarán más sueltos y más contentos. ¿Qué? 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 ¿No o qué? Ellos no. Ellos no o qué? Ellos para ella. ¿Eh? Ellos para ella. Ellos para ellas y todos para uno y todos para él. Ella para todos y ella solo. Pues no. Esto es todos para uno y uno para todos. No puede ser el embudo estrecho de una manera y el ancho para otros. Él es muy bueno con ella. Pues que la suelte también. Ella no quiere ir, sí. Pues que muéstrale todo el daño que está haciendo al no soltar. Ella no quiere ir, sí. Por eso que demuestre si ella no suelta el daño que hace. La dependencia que crea, el carácter, todo eso. ¿Qué pasa? Parece fuerte, pero no es. Vale, ahora que mire en su corazón y en su cualidad espiritual. ¿Hay luz ahí? Mucha. Mucha. ¿Hay fuerza ahí? Mucha. Uf, atraemos toda esa fuerza hacia ti. Ya. Respira profundamente. Cada respiración va a ser unas ganas de vivir con una fuerza. ¿Vale? Recupera tu fuerza. Recupera tu fuerza, recupera tu poder. Venga. Recupera tu fuerza, recupera tu poder. ¿Y bien? Siente tu fuerza, siente tu poder. ¿Qué pasa ahí? Wow. La gente se queda sorprendida, ¿no? Ahora va a venir mucha gente y muchos niños. A los que hayas saludado en todas las vidas, en todos estos momentos. Ya. ¿Qué pasa? ¿No? No conozco a nadie. Mira su energía. ¿Te suena ahora su energía? Pero no conozco a nadie. Bueno, no importa. Lo importante es que ellos han venido porque ven que eres una persona fuerte, que les has ayudado. Todo eso. ¿Lo entiendes? Enseñale eso a tus hijos. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Mmm? Esta dimensión. Muy bien. Respira profundamente. Respira. Ahora la de tres. Quiero que vayas al momento en que estabas dentro del útero materno. Dentro de mamá. ¿Cómo te encuentras ahí? ¿Te encuentras bien? No tengo frío. ¿Estás protegida por mamá? Sí. ¿Quiere mamá tenerte? Sí. Nota como el cordón umbilical te alimenta y te conecta con mamá. ¿Cómo te llega la comida, los nutrientes? Dale una patadita, mamá. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Lo has sentido mamá? Ni está tocando la barriga mi padre. Ajá. ¿Le ha hecho gracia a tu padre? Dale otra. Sí. Dale otra más fuerte. Venga. Ahí está. ¿Qué pasa? Se ríen. Se ríen, ¿verdad? Sí. Uy, qué carácter, qué niña esta, ¿no? Muy bien. Vas a ir, vas a ir saliendo, vas a ir creciendo dentro de mamá, ¿de acuerdo? Y a la de tres vas a estar con mamá. Con mamá. En el momento que mamá da luz. Venga. Estás en la camilla. Levanta las piernas. Levanta las piernas. ¿Vale? Para que mamá pueda ir dándote luz. Respira profundamente. Respira profundamente. Y ahora eres tu mamá. Muy bien. Abre las piernas. Abrelas un poquito. Y ahora ve empujando, ve empujando, ve empujando. Separa los pies. Ahí está. Ve empujando. Empuja, empuja, empuja. Me duele. Venga, no va a haber dolor. No te preocupes por el dolor. Tú empuja. No puedo. Vale, ¿por qué? El que me duele. Vale, tranquila. A la de tres vas a salir, ¿de acuerdo? Toma fuerza. Uno, dos, tres. Ya. Sales. Sales, sales. Ahí estás. Mamá te tiene. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Descansa ya las piernas. ¿Qué sientes? No quiero estar ahí. Estate con mamá. Tengo frío. Vale, estate con mamá. Recibe el amor de mamá. Recibe el amor de mamá. ¿Qué pasa? Dile que estoy de acuerdo. Y además que tiene mucha luz. Y que ahora... Muy llorona. ¿Qué muy llorona? Así me nomea, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más te dice papá? Quiero que papá me explique... ¿Vale? ¿Por qué las hemorragias? ¿Qué pasa con las hemorragias? ¿Qué solución tiene eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué pasa? Estás cansada. ¿Eh? Sí. Vale, pues mira. Hacemos una cosa, ¿de acuerdo? Te voy a dejar, pero nada más... Quiero que me muestres otra vida pasada... Y con eso lo dejamos. ¿Te parece bien? ¿Estás cansada? Sí. Vale, pues entonces... Cierra los ojos y descansa. ¿De acuerdo? Espira profundamente. Pedimos tu bendición también... Y pedimos tu ayuda. ¿Verdad? Y también para tu hija. Muchas gracias por venir. Un último mensaje... ¿No? ¿Para tu hija? Vale, pues descansa. Gracias por ver el video.